Falleció el escritor colombiano Fernando Soto Aparicio, célebre por varias obras, entre ellas La Rebelión de las Ratas. Soto Aparicio nació en Socha, Boyacá, en octubre de 1933. En los últimos meses se enfrentaba a una grave enfermedad ante la que finalmente perdió la batalla este lunes en Bogotá. Se caracterizó por sus obras de contenido social que han sido de diferentes y referentes en las aulas de clase y algunas además han sido llevadas a la televisión. Entre sus producciones literarias más destacadas están La Rebelión de las Ratas, Mientras Llueve, Viajes al Pasado y Mundo Roto. El maestro Soto Aparicio obtuvo el premio Casa de las Américas en 1970. Paz en su tumba.